¡Pueden estar en la radio con ustedes Chivos Blacos! ¡Hola! ¡Con placer les haga un momento para ustedes! ¡Que sigan bailando y disfrutando de esta bonita noche! ¡Porque ya también estamos a la recta final! ¡Es que Costa Verde es con ustedes! ¡A la vuelta ya ustedes! ¡Chivos Blacos dice! ¡A la vuelta ya ustedes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!